Contrae, luego lo voy a decir con dos, tres por un montón. Ven al primero, el par, ¿te acuerdas? ¿Puedes decir? ¿No hay que hacer? ¿Te hago bien? ¿Te acuerdas? ¿Te regulamos? ¿Te regulamos? Ya, segundo, digamos aquí. No, bien. ¿No puede hacer? ¿Te acuerdas? ¿Me levanta tu cabeza? ¿Te aprobamos? ¿No? ¿Te aprobamos ya por? Muy bien. 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 Muy bien.